Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Buenos días, hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días ¿Cómo están? Buenos días Muy bien Según el último parte médico, estamos de rechupete De rechupete, muy bien Si alguien se ofrece para el chupete, pues sí Yo para el re Yo creo que ya hay que quitarse el chupete, ¿no? Sí Sí, Virginia, hay que hacerse adultas Sí Por supuesto Definitivamente Definitivamente Bueno, estoy de acuerdo Fuera chupete Bueno, me chupo el dedo entonces No, 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 tampoco Tampoco No, no, la tiene un montón de palabras A cantar, a charlar, a conversar En estos encuentros Y nos parece, ya que sale eso del chupeto, de la infantilización Nos parece que vivimos en una sociedad que nos quiere así Nos quiere niños, niñas, nos quiere un poco atontados Y claro Y lo consiguen Y lo consiguen, no consiguen Bueno, atontados consiguen Porque el niño tiene una imaginación Y unos puertos Y unas sorpresas que te da Y una inteligencia Sí, pero el niño, no el adulto niño El niño, el niño Consiguen que seamos atontados No niños Bueno, pero que somos adultos niños En el sentido que no nos responsabilizamos de nada Pero eso es neurótico ya No es adulto niño Es neurótico Bueno, pero el neurótico es un infantilismo, ¿no? Sí Pero que en un adulto ya queda mal Ya no pega Ya estropea Ya molesta a los otros Ya es una neurosis Sí Le molesta a él mismo también Porque detiene su crecimiento, ¿no? Bien, claro Pero alguna satisfacción encuentra Ah, claro Alucinatoria Volver al vientre materno Que mamá me cuide Que mamá No mamá Sí, claro Los estados nos encierran Por un lado en la religión Y por el otro lado En ese infantilismo De ir buscando una madre Y nos hacen creer Que la madre puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque a mí me da la impresión De que esa palabra crecimiento Que sería lo esperable El progreso El alcanzar lo máximo Que uno pudiera dar Pareciera que muchas personas Lo tienen unido Algo indeseable Crecer no Crecer son responsabilidades Problemas Bueno Hay unos que están súper contentos De poder decir No, yo tengo el síndrome De Peter Pan Y están felices De decirlo Presumen Claro Presumen de eso ¿Y qué es el Peter Pan? ¿Qué es? Peter Pan ese que no creció Se quedó Ah Niño Ah, un enano Un enano Un enano Claro Vivía en el país De nunca jamás Es decir Inmortales No había tiempo Porque también Esa neurosis O esa infantilización Del adulto Es para negar Que la vida se acaba Para negar Que nuestro cuerpo Nos presta un tiempo Y que luego Nos lo Nos lo quita Claro Es como un viaje Entonces La vida ¿No? Total Un viaje Que tiene un comienzo Y que tiene un fin Hay que bajarse del avión Agarrar la maleta Y decir A otro planeta ¿No? No a Tierra A Luna A Marte A Venus Y será nuestra manera De volar También ¿No? Sí Que hay también Aeropuertos Si uno va parando Visita una Ciudad Otro avión Digo que Ese viaje Tiene un viaje largo Claro En esa metáfora Del viaje Que es muy interesante Ilustrativa Porque ya Otros autores Nos la han mostrado Para ese viaje De la vida Y todas esas Estapas O aventuras Que uno tiene que Aspirar a vivir Han hecho De ese deseo humano Que era crecer El niño deseaba Crecer Y ser mayor Y poder hacer Lo que hacían los mayores Han inventado El turismo Te llevan a viajar Creyendo que Consigues algo Que son esas etapas Esa conquista Que pisar otro territorio Es lo que te va a permitir Alcanzar otro territorio Y nos engañan Claro Porque es el verdadero viaje ¿No? Que no tiene que ver Con Subir y bajar De aeropuertos Sino que tiene que ver Con Por pasar Por distintos Espacios de la mente Espacios vitales Distintas Transformaciones Que también Hagan que tus Puntos de vista Sobre esa realidad Se modifiquen ¿No? Y eso es un trabajo Propio No depende De la geografía Ni de nosotros Claro Hay personas que viajan Y creen que eso Le va a cambiar la mente Y luego Siguen igual Sin conocer A lo que tienen alrededor ¿No? Con el mismo pensamiento Pero es interesante Ver los diferentes tipos De De viaje Que ofrecen ¿No? Porque ofrecen El viaje Para los Qué sé yo Los burgueses Los muy ricos Los muy pobres Los mochileros Los Digo que hay todo tipo De 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 viaje Para que realmente Sea una cosa Que todo Todo el mundo Utilice Y a veces te dicen Conózcase a sí mismo ¿No? En el camino de Santiago En el camino de no sé qué Bueno Pero en el camino de Santiago Lo Lo particular De ese camino Por lo menos Hasta hoy Era que Había Permitía muchos encuentros Con otras personas Y que la gente Volvía encantada No por haber Ido A pasear Sino por El encuentro Con los otros Que eso es un viaje Es un viaje Particular Sí Pero es una cosa Religiosa también ¿No? Porque vas como A pedirle a algún santo ¿No? Bueno Pero no todos Lo hacen En ese Con ese objetivo No es para todos Ser religioso Por eso Lo están ampliando Para que sea Que sea más amplio Pero me parece Que tiene esa particularidad Digo Con el Conócete a ti mismo Porque te vas a encontrar Con otros seres humanos Los otros viajes No tiene por qué ser Incluso hay unos ¿No? Hay una Que me contaba El otro día Que había ido Al desierto De no sé dónde Con un grupo de gente Y fue horrible Porque no soportaba La gente Con quien había ido Entonces dice Solamente estaba bien En mi dromerario El camillo Bueno Sí Por eso es mejor Cartenirse a un grupo Conocido Que a uno nuevo Total Claro Sí Porque la complejidad De ese funcionamiento Grupal Va a acontecer Independientemente De las personas Con las que estén Son los procesos Vitales De la relación Del individuo Con ese otro La envidia El amor El odio Eso te va a acontecer Con cualquiera Con el que te encuentres No va a ser Que el otro Sea perfecto Y ya no te depare Esos afectos Entonces Como tú dices Lo interesante es Quedarse en un grupo Y vivir esa experiencia Vital Ese viaje vital Porque el grupo Lo que nos enseña Que es una máquina Productora de sujetos Y que sirve Para Para un movimiento Para una producción social Para la construcción A través de la tarea De un producto social Que no se puede realizar En la individualidad O que tampoco Se puede realizar En la vida familiar Donde no han acontecido Ninguno de los fenómenos Creativos Que el hombre Le ha permitido evolucionar La familia No es el lugar Para eso Claro Hay una decisión A tomar Está el que se quiere meter Y está el que no se quiere mojar Siempre va a pasar eso Claro Pero el que no se quiere mojar Es un náufrago En un pequeño trocito Ahí A la intemperie Es bastante peligroso Ir solo Por la vida Peligroso Y aparte El grupo Tiene Procesos grupales ¿No? Que Sobre determinan O que producen A los sujetos Como decíamos Que si un sujeto Ya se mete en el grupo Se somete a los procesos grupales Sobre todo Para dejar de someterse A la familia Porque no sé Si existe un ser humano solo Y a la neurosis También Porque hay algunos Porque el solo Es que está sometido A su familia Sí A la familia psíquica Porque hay algunos Que ni siquiera Se hablan con la familia O sea Están solos Pero Siguen estando sometidos A su enfermedad Que el grupo Sería una familia Civilizada No No es una familia Es un grupo Sí ya Pero bueno Es otra estructura social Que te permite crecer La familia Es presimbólica Es que no es una estructura social La familia No es una estructura social Claro Exactamente El grupo sí Es una cosa diferente Me acuerdo Cuando Cuando hacíamos Psicodramas ¿No? Entonces El psicodrama Sacaba Todos los fantasmas Familiares Ahí Y los ponía en escena Se veían cada cosa Porque había que sacarlos De adentro Del imaginario De cada uno Y ponerlos en la escena Pero Ya era la familia En el grupo Entonces salían Todos los fantasmas Ahí Pero claro Como estaba en el grupo Se metían todos A decirle Cosas Y bueno Era muy Espectacular Ese tipo De tratamiento Se llama Psicodrama Si nosotros Lo hacemos En televisión Sí El drama Psíquico Es Eso es Psicotelevisión Claro Pero esa Existencia Grupal Tampoco Priva al individuo Al sujeto De atravesar Su proceso Es decir Que hay procesos Donde uno Es un poco Boludo Y bueno Y el grupo Tiene que sostener O tolerar Esa boludez De ese miembro Durante un tiempo Hay otros momentos Que florece La inteligencia Que se atraviesan Esas cosas Que forman parte Del proceso Psicoanalítico De cada uno De ese crecimiento Personal Es inevitable Porque Proceso psíquico No nos podemos Curar de ellos Los vamos a A llevar con nosotros Tú estás diciendo Que entonces El grupo No es una masa No No se junta La harina Con el huevo Y el agua Cada uno Tiene su camino Cada uno Tiene su camino Individual Hacer responsable El juego El juego El juego De las individualidades Entonces ¿No? Ese juego Intersubjetivo Entre sujetos ¿No? Que además De tener La conciencia Y la razón Tienen procesos Inconscientes Que siempre Que siempre van Van a salir ¿No? Pero claro El grupo Es Como una contención Para eso El grupo Produce Tiene productos ¿No? Hay una cosa Que en estos días En uno de los trabajos De la grupalidad Aconteció Una frase Que me hace pensar ¿No? Una frase Que hacía referencia Como una libertad ¿No? Como yo no me debo a nadie Yo trabajo Y me pago lo mío Y eso me permite No deberme a nadie Soy libre Claro Y yo pensé Que era un atentado Porque la libertad Es un atentado Decir eso O creer eso Porque la psicosis La neurosis Lo que nos apartan De esa responsabilidad social Que nuestra vida tiene Nosotros somos sujetos sociales Por lo tanto Esa vida que tenemos No es nuestra Es de De los sociales De los otros ¿Cómo que no nos vamos a deber Al otro A nuestro público A nuestro proyecto Aunque seamos Esa individualidad Yo soy yo Y me tengo que aguantar Con lo que soy Pero Una cosa Es que eso me tenga que pasar Y otra cosa Es que yo crea Que soy libre Y que puedo hacer Lo que me da la gana Eso no está permitido Es una negación De la realidad No se puede hacer Claro que te debe Si estás en un lugar público Te debes a ese público Tú cumples una función Para ese público Y si no No puedes estar ahí Y si vas con un grupo De personas Te debes a esa función Y si no No puedes estar ahí No, claro Es que ya decirlo Es una Decirlo es un atentado Es un atentado Es una provocación Bueno, la libertad ¿Qué es la libertad? Es cuando se desencadena Un eslabón de la cadena Pero ahí estás psicótico Claro Si la libertad ¿Dónde te llega? Es una negación De la cultura grupal Entonces, ¿cómo? No hay deuda Pero si lo primero Que hacemos Para entrar en lo simbólico Es pagar La primera deuda Que tenemos Que es con el lenguaje Pero después Están todas las deudas Uno vive endeudado El cariño de la madre El respeto por el padre La solidaridad Con los hermanos Uno vive encadenado ¿Cómo te vas a desenganchar Y ser un anillo loco Volando en el espacio? Entonces No La libertad Es la locura No hay libertad Somos encadenados Estamos encadenados Para adelante Y para atrás Una cosa es que el poeta El poeta dice Soy un cantor sin dueño Pero es el poeta Como función poética Cantor sin dueño Porque es el que tiene que venir A decir Pero el hombre Ese hombre No es libre Ese hombre Se debe A todos los productos sociales Que ha dado Entonces Qué libertad Y no solo los productos sociales Sino Al grupo que le sostiene No agradecer nada No agradecer nada No saben No he entendido nada Porque sin ley No hay tampoco humanidad Sin ley Tiene que haber ley Por eso Es la deuda El símbolo Lo primero que hay que reconocer Que uno Nació endeudado Ya Ya está Ya nació en el lenguaje Ya está Ya naciste con deuda ¿Cómo no vas a pagar La deuda en la vida? El que dice eso Yo no le debo nada a nadie Ha venido así de su madre ¿No? Ha nacido así de su madre Pero claro Eso implica sanción grupal O modifico mi pensamiento O sanción grupal Porque es un atentado A la grupalidad Porque Norma Cruz Virginia Olga Elmos Laura Elena Somos del grupo cero Nos debemos al grupo cero Qué libertad Ni qué libertad Somos un producto Del grupo cero Es decir Somos producidas Por esa decisión vital Ese viaje ¿No? Y entonces ¿Por qué te preocupas Por los que están fuera Del grupo cero? No Porque te vas del campo No, no Vas en el campo Era dentro de una tarea O una función Del grupo cero Que Acontece eso Sí Es por eso Que hay personas Que están equivocadas Que no saben Dónde están Sí Hay veces que sí Claro Pero Hay una frase De amenaza De algún libro Que dice Si está ahí Sirve para algo ¿No? Digo Si no Habría desaparecido Y luego Me parece que Cantor sin dueño Quiere decir Que no le paga a nadie Lo que produce Que se puede dejar Libremente En el sentido Que se puede dejar Atravesar por la poesía Sin que venga un periódico Sin que venga un mecenas A decirle Lo que tiene que escribir Claro Pero eso Menaza Lo puede decir Pero otra persona Decía Que con su trabajo Se pagaba Y se permitía decir Lo que le diera la gana Eso es No Y además No puede decir eso Cuando Si usa Poemas de amenaza Claro Que le debe al otro Que le pague al otro Lo que está usando En sus poemas Un montón Le debe mucho Que no tengo deuda No Es un error Es negar la deuda Simbólica Es un error Que no es fácil Aprender a vivir En donde uno está Porque además Es una cosa Si está Es porque ha construido El camino para estar Es decir Pero hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Y no hay que mear Demasiado Fuera del tarro Porque claro Si no Está salpicando A todo el mundo De mear fuera del tarro Mear fuera del tarro Es que no se puede Claro Porque cumple una función Bueno La cumple Pero también Hay que proteger La tarea grupal Hay que proteger al grupo También hay que indicar La ley Dale Orga Dale Orga No Lo que digo Es que el grupo Tiene su propia sanción Sin que Sin que Es decir Acontece Más allá De lo que tú pienses Te sanciona Inconscientemente Sí Sí Pero a veces La sanción Recae Sobre todo El grupo No El grupo Es preciso Veremos Veremos Pero que sí Que está bien Está bien No hay que querer Intervenir tanto No Que es para uno También Que es para cada una De nosotras Que es que Las cosas Hay que mantenerlas Día a día Y cada vez Y cada vez Y cada vez Y cada vez Hay momentos Donde Se ve más Las cosas Y es tu momento Claro Porque lo interesante Es eso Que eso que le pasa Al otro Es que nos pasa a todos Es decir Todos venimos Desde el mismo lugar De ser unos animales Que mataríamos al otro Y nos quedaríamos Con lo del otro Pero Pero luego está El camino Luego está Me pasa eso Pero yo no me dejo Llevar por eso A mí me guía otra cosa Me reconfiguro Tengo Cometo ese error Pero lo tengo que corregir El problema Es no corregir el error O no reconocer el error Eso es así Eso es una obsecación Es obsecado El que no puede Un asno Es un asno Bueno ¿Por qué te llevo Obsecado al asno? ¿Por qué habrá sido? Porque el que va Para adelante Con la orejera Que no puede Es que la escucha Es muy importante En el psicoanálisis En las relaciones humanas Hay que aprender A escuchar Claro Pero viste Que para el vecino No se le puede pedir nada O no se Tiene que ocupar De lo suyo De ¿No? De preparar bien La La escucha Y después el otro Para lo que pueda Escuchar también Tiene que ver Con quitarse Cosas de la cabeza ¿No? Mamá Adiós Ideas Y entonces Puedes escuchar al otro Si no Uno Escucha lo suyo Entonces Bueno Sí Los delirios existen Sí Aquel que habla Consigo mismo Todo el tiempo ¿No? Es como volver al nene Que se chupa el dedo Consigo mismo Ya que hablábamos Del chupete ¿No? Entonces No es la sordera Sordera Sí Que el oído No funcione No es que es sordo El que no escucha Solamente Escucha una cosa Claro ¿No? Si es una cosa El flujo maternal Su propia voz ¿No? No Interesante El diagnóstico diferencial Entre sordera Y este Y delirio ¿No? Para despejar Lo médico Claro El tapón De cera En la oreja O del toscano En la oreja De lo que tiene que ver Con un tipo De alienación ¿No? Porque estar En el mundo propio Es estar alienado En sus pensamientos En su imaginación ¿No? Entonces por eso Que la propuesta De psicoanalizarse Ya que están Estamos todos aquí En este meollo Es interesante Es un pasaporte Que nos dice Bueno Con trabajo Entre otros Puedes ir superando Esas dificultades Que hay A encontrarte Con un humano Con el humano Que eres Que no solo son Esas disposiciones Primitivas Anquilosarse Sino son Otras disposiciones A encontrarse Con otra novedad Con otra posibilidad A dar un pago A esa deuda simbólica Bueno Algo aporto ahí Algo pongo Pero Tiene que ser Pertinente también Sí Pero esa Es una maleabilidad Que te diferencia Del ladrillo ¿No? El asno Y el ladrillo O sos maleable Y te vas amoldando A lo que el otro Te va diciendo Conviene Conviene Es como Una cosa Maleable El ser humano Ahora estoy viendo Películas De la mafia Que hay 50.000 De mafia O de narcotraficante Bueno Hay muchos clanes No son Lo mismo que el grupo Pero bueno Hay también Un funcionamiento Ahí Sí La magia negra La magia roja La mafia 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 Entonces que No se puede ir Haciendo lo que a uno Le da la gana Esas personas Que son como ladrillos Ocecadas Cumplen alguna función Pero también son aquellas Que no saben Responder Una realidad En la que ese comportamiento No funciona Entonces al final Al cabo Terminan siendo peligrosas Esas personas Que son ladrillos Porque no son inteligentes No pueden Ver lo que Es pertinente La realidad Te pide esto Pues Tienes que darle eso Para los fines De tu grupo Para los fines Del clan Al que perteneces Pero Por encima de todo Están los fines De esa grupalidad Si no No sirves Eres peligroso Para él Digo Para ella Para su muerte Va a morir Para ellos Va a morir El clan Es más fuerte Es más fuerte Perfecto Si es que hay momentos De todo Y va pasando Por momentos Donde deja todo Al descubierto Entonces Es peligroso Para él O para ella Que están al borde De caer En el abismo Digo que Claro Que no Que para nosotros Cada uno Siga su camino Su proceso Y le molestarán Un poco Por aquí Por allá Le cagarán Por aquí Por allá Pero luego Es un trabajo Personal Y social También Pero Me gustó eso De mear Fuera del tarro Y que te salpiquen Ahí No Esa Te mojó 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 Que le hace una mancha Más al tigre No Como es Que te salpiquen Y bueno Urinoterapia Claro Esto Genial Porque aquí Lo vemos ¿No? Lo podemos Discriminar También Podemos discriminar Porque esto A la gente Le pasa En su familia Con su grupo De amigos En no sé qué Y encima ciegos A todo esto ¿No? A todas estas Entonces es complejo Claro Si una herramienta Que te permita Te dé luz Y te permita Diferenciar Separar Discriminar Es imposible Es una locura Total Sí Una cosa De también De llevarse Por los afectos Lo sentimental Y sin ley ¿No? Entonces Que los afectos Son tendencias Perturbadoras Que a veces Se te presenta Y te perturba ¿No? Te tienes que aguantar Está ahí Te perturba Pero La función Lo que tienes que hacer Está Está ahí Es más importante Entonces Hay que Capear el temporal Hay que tener cintura También ¿Cintura? ¿Qué he dicho? Qué grave Pero bueno Como se dice Nosotros Puede más Sí Eso No va a ser Un camino de rosas Tampoco Todo Siempre maravilloso Entonces Digo Que sin sentimientos También parece Como una cosa Donde se juega Un prejuicio ¿Cómo vas a ser Tan duro Y no tener Sentimientos De compasión De amor De sol y la ¿Cómo? Sin sentimientos ¿Cómo es la vida Sin sentimientos? Sin sentimientos ¿Qué sería lo que rige Entonces? ¿No? Eres como un imitador De un humano Algo que soy un humano Algo como ese Pero No soy un humano Un humano Tiene sentimientos Uno de inteligencia artificial ¿No? Todo cuadrado Cuadriculado Hay personas Hay personas que Que te tocan Situaciones que te tocan ¿Cómo uno no va a reaccionar? Todo el mundo Tiene sentimientos Claro Pero algunos Se dejan guiar Por los sentimientos Y otros Tienen sentimientos Y tienen proyectos No es que el proyecto Anule los sentimientos Digo Bueno El otro día Escuché que había personas Que no tenían sentimientos ¿Ah sí? Inconsciente Bueno Pero a lo mejor Son sentimientos hostiles Los que tienen El que tiene ahí Al enemigo A punto de matarle Y le perdona la vida O el que tiene Mata Digo Es diferente Pero Barrabás Claro ¿Cómo Barrabás? Barrabás Era el ladrón Que estaba al lado ¿No? Sí Pero esos son los psicópatas ¿No? Los que no tienen sentimientos No se pueden poner En el lugar De los demás ¿No? Pero cómo no Están matando A la madre O están Digo Pero es que Se me pasa Que son inconscientes Pero Sí tienen Bueno Mejor que no tengamos Un psicópata cerca Bueno Seguro que tenemos Muchos Pues hay que tener Los fichados Reconocidos Pero Pero mejor De cerca Los neuróticos Son al menos Más moldeables ¿No? Duros Pero Pero más humanos Bueno Entre humanos Y humanas Humanoides Compañeras Nos despedimos Hasta el próximo día Hay las conversaciones Diversas aquí Cada miércoles Con vosotros En Televisión Española Grupo Cero Grupo Cero Televisión Como más Chao Gracias Un abrazo Chao Hasta la semana que viene Adiós Canción Desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta Un abrazo Un abrazo Un abrazo CC por Antarctica Films Argentina